hola qué tal cómo estás ahora te traigo un vídeo de cómo resolver la pantalla en negro de obs espero que te encuentres muy bien vamos allá bueno yo fíjate que cuando descargue obs me parecía la pantalla en negro yo aquí al agregar para capturar pantalla todo esto me aparecía en negro no me funcionaba intenté varias opciones primero intenté esta algunas personas si les funciona clic derecho te vas a tus gráficos en este caso yo tengo envidia es el panel del control de envidia controlar la configuración 3d en configuración de programa que aquí ya tengo yo en la aplicación pero si no te aparece la puedes agregar aquí aquí buscas tu aplicación de obs y aquí en los procesadores en este caso está seleccionado procesador envidia de alto rendimiento ok lo que vas a hacer es que vas a cambiar a esta configuración o a esta de abajo que ibas a intentar con esas dos a ver si te funciona este este paso sale si no te funciona en este paso entonces cerramos vamos a windows configuración sistema en pantalla vamos para abajo configuración de elementos gráficos y ya lo tengo abierto tú lo vas a abrir aquí aquí lo agregas en examinar buscas el archivo y le das agregar sale una vez que ya lo tengas aquí colgado haz clic opciones cuando yo instale el obs y cuando yo ingresé en esta ventana tenía seleccionado este que hay alto rendimiento en el caso de envidia lo que hice yo es que lo cambié a intel ahorro energía si no te haga haga funciona con este puedes cambiar a este sale las guardar y aquí ya me aparecía la pantalla ok ya me aparecía la grabación esas son las dos opciones que yo conozco pero como te comento con la primera yo lo intenté y no me funciona más sin embargo hay personas que si le funcionó con la primera a mí me funcionó con la segunda opción puedes intentarlo con las dos y espero que que te resultado que pueda seguir utilizando esta aplicación que la verdad es muy buena para grabar vídeo y bueno será todo de mi parte espero que sea útil y si te gustó no olvides darle darle un me gusta y suscribirte para estar sacando más vídeos gracias por tu atención y suerte hasta la próxima